Amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video Amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video Pues les quiero hacer la cordial invitación para cada uno de aquellos amigos Que todavía no están suscritos a nuestro canal Somos Guate Pues háganlo, nos estamos esperando Y no olviden activar siempre la campanita de notificaciones Para ser de los primeros en ver nuestros videos Bueno amigos y damos por iniciado este nuevo video Acá en Somos Guate Pues hoy doña Alicia Coméntenos de que se tratará este video Que tal amigos como están Aquí estamos un día más aprovechando a la familia Pues queremos contarles que hoy vamos a hacer una deliciosa receta Y es una receta, es una convivencia mis amigos Vamos, les voy a preparar hoy unas deliciosas tortillas con chicharrón Así es que no se pueden perder este video amigos Porque vean, este video es totalmente diferente Este lo estamos haciendo Les puedo decir estilo campesino Porque estilo pueblerino por decírselo así Porque nosotros pues como yo creo que ya es del conocimiento de todos ustedes Nosotros somos gente de pueblo Y hoy en día pues doña Alicia nos quiere cocinar de esa manera Retrocediendo el tiempo atrás Pues nos está juntando el jueguito tradicional Ahora pues en estos tiempos modernos Pues ya no se cocina así Ya todo es en base a estufas de gas Pero nosotros acá siempre tenemos nuestra madera Que ya no la utilizamos Entonces nos sirve para estas ocasiones Bueno amigos continuamos acá En la elaboración de estas deliciosas tortillitas con chicharrón Muy tradicionales acá en nuestro país Pues acá ya tenemos a doña Alicia Y le vamos a preguntar Doña Alicia cuéntenos Yo veo que ya tiene acá lo que es la masa Cuéntenos Qué es lo que llevan estas tortillas con chicharrón Y de qué serán elaboradas el día de hoy Sí amigos Estas tortillas en esta ocasión las vamos a hacer de maseca Porque es más práctico Entonces aquí vamos a utilizar En una libra y media de maseca Vamos a utilizar sal al gusto Consomé y saborín Y aceite Y ahorita vamos a empezar a lo que es elaborar la masa Para ponerla lo que es aguadita Para poder darle forma a la masa Aquí el agua se la pueden ir echando ustedes al tanteo Porque no les puedo decir exactamente Son dos tazas o es una taza Sino que ustedes le van dejando caer el agua Y van tanteando Que les quede así suavecita Más que todo buscar la consistencia de la masa Para poder realizar las tortillas Me imagino Exactamente Y su sal pues también al gusto ¿Verdad? Pues acá tal vez ustedes no vieron que doña Alicia pues ya tenía sus manitas bien limpias ¿Verdad? Pues acá pues ya está todo higiénico ¿Verdad? Ya está todo ya Si yo ya me había preparado con mis manos Porque esta masa es de la manera que se hace ¿Verdad? Pues no hay otra forma de hacerla que amasarla con las propias manos ¿Verdad? Pues aquí podemos ver que ya el juego pues ya está preparado Ya solo esperando esas deliciosas tortillitas Podemos ver el humo acá tradicional de este juego ¿Verdad? Que es por lo que la gente le huye ¿Verdad? Pero nosotros hoy queremos convivir de una manera como lo que somos nosotros ¿Verdad? Gente de pueblo Pues nosotros aproximadamente tenemos de estar viviendo acá en la ciudad capital unos 30 años ¿Verdad? Pero si somos nacidos, somos costeños, somos de la costa sur ¿Verdad? Y así es que no nos sentimos menos por estar haciendo este juego acá ¿Verdad? Al contrario Así que nosotros, no sé, al menos yo pues me siento orgulloso de mis raíces Sigo sintiéndome aunque ya tenga años de estar acá en la capital ¿Verdad? Yo he sido una persona que ha trabajado, que trabajó su juventud en el campo ¿Verdad? Que es, yo sé lo que es cortar algodón, trabajar lo que es la milpa en sus diversos trabajos ¿Verdad? Que conlleva, de igual manera también corté el arroz ¿Verdad? Que son trabajos duros por allá ¿Verdad? Pero muy bien, aquí es donde nosotros venimos a buscar nuestro futuro Que es en la ciudad capital ¿Verdad? Pero no se nos olvidan nuestras raíces Así es amigos, aquí estamos ya elaborando lo que es la masa Vean como está quedando Vamos a hacer un acercamiento Ya le dimos el toque a la masa que ya quedó suavecita ¿Vean? Y como ustedes saben esta masa la pueden conseguir en cualquier supermercado En cualquier tienda de barrio, le venden por libra o ya sea por paquete de 5 libras Y la pueden ustedes más práctica ¿Verdad? Para poder elaborar ustedes también su masa Bueno, cuéntenos Doña Alicia ¿Qué le agregó a esa masa? ¿Qué es lo que lleva esa masa ya para las tortillitas? A esta masa lo que le agregamos fue aceite, sal al gusto, un poquito de consomé y un poquito de saborín y agua Eso es todo lo que lleva la masa y aquí ya quedó, ya solo como para hacer las tortillas Bueno, entonces el chicharrón no va agregado ahí de una vez No, el chicharrón se lo vamos a echar conforme vamos haciendo las tortillitas Ya le vamos agregando el chicharrón y un pedacito de queso lo vamos a poner también para que salgan más sabrosas ¿Verdad? O sea que ya cuando está elaborada la tortilla en sí, le agregas lo que son los pedazos de chicharrón ¿Verdad? Sí, ya cuando voy a agarrar así por ejemplo ahorita mi bolita de masa yo ya le pongo chicharrón aquí en medio y un poquito de queso Y ya le hago la tortilla, la forma de una tortillita y ya lo ponemos a dorar Ahorita van a ver como lo vamos a hacer Correcto, regresamos en un momento amigos No se desprendan de esto porque es una bonita convivencia con estas tortillas de chicharrón Y por lo que veo que van a ser muy fácil su elaboración ¿Verdad? Así es Bueno amigos y ya estamos de regreso Cuéntenos Alicia cuál es el proceso que sigue Bueno amigos ahorita lo que continuamos con lo que es hacer nuestras tortillitas ¿Verdad? Vean aquí agarre yo ya lo que es este tamañito de masa Eso lo pueden hacer ustedes así que al gusto ¿Verdad? Si las quieren chiquitas, si las quieren más grandecita Yo las voy a hacer de ese tamaño Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a echar lo que es el chicharrón en medio a la masa Y les voy a echar lo que es un pedacito de queso Y ahora ya le voy a dar la forma de lo que es una tortilla Como ya mi sartén ya está bien caliente pues ahorita van a ver que van a salir rápido Esto no les deja, esto no me deja mentir miren mis amigos que doña Alicia es del pueblo Porque solo las mujeres del pueblo pueden tortear de esa manera ¿Verdad? Pues amigos dieron de que no muy puedo pero yo lo hago así que como dicen la lucha Porque la mera verdad casi no aprendí a tortear descuento casi Porque también aquí pues no se hacen las tortillas, uno las compra pero cuando queremos darnos un gustito pues si las hago Bueno ya el aceite está caliente y ahí podemos ver que ya está la primera Así es Eso sí que vamos a salir un poco pero tal vez mucho dijera yo con olor a humo ¿Verdad? Porque esta leñita si hace mucho humo ¿Verdad? Pero no importa amigos Pero estamos regresando el tiempo atrás amigos Así es Ya después pues ya nos vamos a dar un luchazo y ya salimos como nada otra vez Ahí está la regadera solo ganas Bueno mis amigos acá podemos ver que ya están saliendo las tortillas con chicharrón ¿Verdad? Muy bien doraditas Se ven exquisitas porque salen hasta tostaditas ¿Verdad? Son sabrosas La mera verdad que ha probado no me dejará mentir que son muy sabrosas estas tortillas con chicharrón Bueno continuamos aquí en el proceso de las tortillas con chicharrón ya podemos ver que ya van varias ahí ¿Verdad? Ahí podemos ver Bueno doña Alicia usted que le recomienda a todos los amigos que están viendo Somos Guate Pues amigos si lo que nosotros les recomendamos es de que ustedes también puedan practicar estas recetas digamos ¿Verdad? Y puedan también así disfrutar la verdad Es bien fácil de preparar Ustedes ya vieron ¿Verdad? de que solo se prepara la masa Se compra el chicharrón Chicharrón lo pueden comprar en el supermercado En el mercado ya lo venden molido y a veces lo venden entero o así ¿Verdad? Chicharrones pero ustedes lo pueden partir con... Lo pueden partir ¿Verdad? Lo pueden hacer pedacitos ahora si no pues lo pueden comprar ya molido que es más práctico todavía ¿Verdad? Y el queso pues también lo pueden comprar en cualquier tienda de... Que vendan ¿Verdad? Lo que son de queso, de quesón y todo eso Crema es ahí donde lo pueden conseguir ¿Verdad? Queso de pita oye yo le puse queso fresco en esta ocasión porque no encontré queso de pita Pero el queso de pita queda muy bueno ¿Verdad? Ese sería lo recomendado ¿Verdad? Y es bien fácil de hacer los exhortos que ustedes también las puedan hacer Y de la misma manera también las puedan ustedes disfrutar con familia ¿Verdad? Aprovechando este tiempo de que estamos en casa ¿Verdad? Y tenemos que estar todos re guardados pues aprovechemos a ser felices viendo ahí algo ¿Verdad? Entonces yo les exhorto que puedan hacer esta receta y lo puedan disfrutar ¿Verdad? Para mí Bueno amigos ahí está la cordial invitación de doña Alicia para que ustedes puedan practicar también en casita ¿Verdad? De repente se les antoja ya al ver esto tienen duda de cómo salen pues Ahí están ya las instrucciones que nos ha dado doña Alicia ¿Verdad? Para que ustedes también las puedan realizar amigos Bueno amigos como podemos observar ya doña Alicia ha llegado al final de las tortillitas con chicharrón Pues ahorita le vamos a preguntar ¿Qué sigue? ¿Cómo es? O sea ¿Cuál es la elaboración ya al final para comerlas? Cuéntenos doña Alicia Si amigos ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle lo que es este repollo Aquí preparé un repollo y una salsita de tomate Que es con que lo vamos a acompañar A este repollo solo lo cocí con sal Y le dicen su sazón como de una ensalada Con limoncito y un poquito de sabor ahí con su leche Y aquí tenemos lo que es una salsa Que es lo que le vamos a agregar encima Y es así como las vamos a A disgustar ¿Y cómo pueden preparar esa salsa? ¿Cuáles son los ingredientes? A esta salsa le echamos lo que es tomate, chile pimiento Nada más, solo tomate, chile pimiento Es lo que lleva hasta licuado y colado Como toda salsa, sofrito con un poco de cebolla y aceite Bueno amigos, aquí doña Alicia pues Ya dio el banderazo de salida y empezó a preparar los platillos Para cada uno de los integrantes de Somos Guate que acá están ¿Verdad? Pues esta es una tarde de convivencia y de convivencia con tortillitas con chicharrón Ya estamos a punto de degustar nuestras deliciosas tortillas con chicharrón Solo estamos esperando la bebida El atolito Pues la bebida va a ser un rico y delicioso atolito de plátano también ¿Verdad? Con lo cual podemos acompañar las tortillitas Y ahí sigue doña Alicia Así es amigos, solo que yo no les conté de que había preparado un delicioso atol de plátano Pero como yo ya les puse algún video donde hice el atol de plátano Pues en esta ocasión pues no lo grabé Pero ahí les preparé un delicioso atol de plátano a nuestros hijos Vean Aquí está, vean Eso lo vamos a acompañar, vean Ahí está el atolito Bueno amigos ya casi estamos llegando al final del video y podemos ver a todos los chicos acá Degustando su deliciosa tortillita con chicharrón ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Hable hoy o calle para siempre? Están buenísimas Están buenísimas Están buenísimas Están muy buenas y es una... Es una qué? Bonita opción para poder hacer ahorita que estamos encerrados en casa Hay que buscar alternativas y formas de pasarla bien Como ven la estamos sufriendo Estamos sufriendo Bueno mis amigos sin nada más que decir pues hasta acá vamos a dejar el videito del día de hoy Siempre les hacemos la cordial invitación para aquellos que todavía no están suscritos a Somos Guate Los estamos esperando, no lo duden en hacer De esa manera nos estarán apoyando para seguir subiendo mucho más videos Siempre recuerden que... Somos Guate